Fateh de sangrecita y boom, un sabor riquísimo para picodear. Tenemos varias capas aquí para ir desarrollando. Vamos con la número uno, los pita chips o chips de pan pita, que me lanzo de frente a hacer los tostados al horno porque puedo y porque quiero. Mezclamos harina, en este caso integral, y agua, así como aprendimos en la pandemia. Un poquito de aceite para que tenga más o menos esa contextura. Ahora, separamos en grupos, amasamos, aplanamos, ingresamos al horno y lo dejamos ahí, siendo observados, hasta que agarren un ligero tostado. Para la capa 2, empezamos pelando y picando una beringena. Aquí la más grande porque tiene la mejor pinta. También necesitaremos sangrecita. Este piqueo es para 3 personas y usé un aprobado de 250 gramos de esta proteína. Poro picadito también y el mix de especias, comiendo, paprika y culando. Yo no le puse el último porque ese olor es detonante a mis peores migrañas. Y bueno, bueno. Empezamos dorando el poro con aceite y cuando ya, abro comillas, agarro color, cero comillas, agregamos la berenjena que si le gusta, que no te haga sabor, la remoja en agua y se acaba. Cuando las berenjenas ya sean marrones, hacemos un agujero en el medio para agregar la sangrecita precocita. Sí, esa que viene en bolsa y está en el supermercado sin condimentos. Entonces también añadimos las especias para que los sabores se vayan integrando de a poco, dando vueltitas. Por ahí le quieren un poco más líquida y ya pues le agregan caldo. Así todo bien integrado. Y la capa número 3 es la de yogur. Necesita tahini, o sea la pasta de ajonjolí. Pero yo no uso tahini y añado una generosa porción de ajonjolí. La mezclo con aceite del mismo, o sea aceite de ajonjolí, aceite de oliva y ya. Mezclando para luego utilizarla como si fuese tahini. Y una vez la tenemos por ahí más o menos, la mezclamos con el yogur griego. Luego añadimos el ajo, el limón, la sal y pimienta y ya está. Mezclamos, mezclamos, mezclamos. Y mi mezclador es un poco engreído. Según las instrucciones debo usarlo en periodos de 15-20 segundos. Eso me sirve para no pasarme dos paraderos de la textura que quiero. Ahí está, perfectísimo. Luego en una cacerola pequeña calentamos la salsa de yogur. Pronto llegará el momento de servir. Ojo, calentar nomás, eh. Espera, nos estábamos olvidando de los pita chips. Por supuesto que no. Los pita chips ya deberían haber salido del horno para este momento. Y no se preocupen porque están aquí envueltas para conservar su calor con una textura galletera. Listas, listas para hacer trozadas y cortadas. Ponemos en un plato vacía el borde, así como si fuesen nachos. Y vamos con la cuarta capa. O el montaje final. O el montaje final. Los chips alrededor. La sangrecita en el medio. Que podría quedar mucho más líquida si quieren. Pero mi intención fue que esta salsa, la salsa de yogur, aporte el estado líquido. Encima el yogur añadimos hojitas de menta, claritas finitas y semillas de grana. Gracias al mundo árabe por este valiosísimo aporte. Es una delicia. Y sí, es para compartir. Pero ese día yo me comí el 80% de lo que vemos aquí. Y normal, no pasa nada. Porque, sangrecita, berenjenos, pancito, rico, riquísima. Y no se olviden de contarme si lo van a preparar, solamente les gusta ver. Chao.